1, 2, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, bro, ¿ves? ¡Qué maldita yacucia! ¿Qué, qué, qué? Hoy iba a subir otro vídeo, pero es que este es un vídeo de emergencia. Hemos descubierto dónde está Unai. Y es que como ya sabéis, Unai y Valeria Rubius se escaparon de casa. Y ayer Unai no nos contestaba el teléfono. Pero hoy hemos descubierto dónde está. Y todo gracias a la grabación de Guille del otro día. ¡Shh! No digas nada, ¿eh? Pero Valeria Rubius ha salido a Playa de Aro. ¡Qué locura! Pero si eso es súper caro. Y adivina quién lo paga. ¿Te toca pagarlo a ti? ¡Eh, tonto! ¿Cómo voy a pagarlo yo? ¡Lo paga harta! ¡Porque no me lo valió! ¡Qué brincao, qué es! ¡Es un brincao! Y sí, me acabo de meter en el banco, pero estoy pidiendo transferencias y pagos. Restaurantes, hoteles, excursiones de lujo, fotos de agua, parque acuático. ¿Qué? Pero es que no me sale de dónde es exactamente. Me cago en la maldita leche, no sé dónde es. Por eso hoy descubriremos dónde está. Iremos a espiar. ¿Qué está haciendo a solas con Valeria Rebollo? ¿Qué pasará? Quedaros hasta el final. Es que Natalia no sé qué hacer. ¿A quién elijo? ¿A Iker o a Yu? Madre mía, estamos otra vez igual que no te sabes decir por ningún chico. ¿Pero no te gustaba también Unai? No, Unai ya no. O sea, yo ahora lo que quiero es que Unai se ponga celosísimo. Ese es mi trabajo. A ver. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Pues vamos a ver si verdaderamente me quiere o no. O solo lo hace por interés con la Rebollo. Es que la Rebollo no tiene nada. Es que Iker es de Valeria. Vamos a preguntárselo. Ya. Siento odio y rabia por él. Sí, sí, sí. Vale, ya está. Solo odio y rabia. Sí, sí. La Rebollo rosa. Dios mío, que deje el palo ahí que Iker ya que se vaya con lluvia. Epa, señorita, ¿y esa sonrisa? No, nada, es que... ¿Y esa sonrisa? ¿Cómo que Iker es tuyo? Yo, yo no he dicho eso. Bueno, 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 Valeria, está grabado en cámara. Bueno, ven, ven, vamos hasta la noche. A ver, Valeria, ¿cómo que Iker es tuyo? Bueno, a ver, mío no. O sea, es mío, pero él no lo sabe. ¿Cómo que es tuyo, pero él no lo sabe? Ay, Natalia, es que sí, me lo han fuera. Ritorosa, dormida. Ay, Val. Tranquila, mi pequeñita. Es que tengo un super plan de chica. Pero no, el tío, cuando Natalia dice que tiene un plan, es que algo va a pasar sí o sí. Bueno, pues no sé, es que últimamente me he estado dando cuenta que Iker fue de muy buena persona, tiene mucho dinero. Sí, tiene muchísimo dinero. Y pues no sé, que a ver, que me he parado a pensar que Iker no sea tan mal. Vale, Valeria, ¿te gusta Iker? No, o sea... No puede ser, tío, no puede ser, no puede ser, no puede maldietamente ser. No puede ser, Valeria. No me lo puedo llegar a creer, estoy ahora mismo flipando. ¿Qué te gusta, Iker? Pero no, o sea, sí, pero... Guau, Valeria, ¿sabes que Abril te va a matar, no? Mira, yo te digo una cosita, mejor vete, Valeria, mejor vete, mejor vete, corre, corre, huye. Madre mía, chavales, ¿cómo abre el centro de esto? Se va a liar pardísima. Lo único que os digo a Maximus Quad que no es hasta el final del vídeo porque ahora mismo se va a liar aún el triple. Ya sabes que Valeria y Abril son mejores amigas. Por favor, no olvidéis coger este botón de suscribirse y hacer ¡BUM! Y darle. Es totalmente gratis, todos los días a las 8.40 horas, pues ya lo subimos vlog diario. Todos los días, every day in English. Y siempre se lia, únete a la Maximus Quad. A lo mejor, familia de absolutamente todo, YouTube. ¿Pero por qué le gusta a Valeria y a Iker? ¿Por Iker? ¿Por cómo es? ¿O por su dinero? Si Abril eligiera a Iker, se iba a liar pardísima. Pues es que ahora mismo, Sergi está en el salón y como se entera de que a Valeria le gusta a Iker es que se muere. Vamos a preguntarle qué es lo que haría si viera a ella con otro chico. Vamos a liar. ¡Sergi! ¡Sergi! ¿Qué hace este maldito chaval? ¡Madre mía! ¡Presist, se ha hecho hasta una maldita montaña para leer el nuevo libro! ¡Hasta en la final! ¡Mejor mi libro! ¡Está guapísimo! Si queréis tener uno, bueno, ya sabéis dónde podéis comprarlo. ¡Harta en la ciudad máxima! Fijaros en esta auténtica locura. Y además, siempre top número uno. Ya sabéis que somos el autor número uno de España. Y no lo digo yo, lo pone directamente aquí. El libro está guapísimo, pero ¿para qué has venido, Harta? Bueno, pues he venido para preguntarte una cosita súper, 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 súper importante. ¿Qué es lo que harías tú si vieras a Valeria con otro chico? Yo no mismo, la verdad es que lo que haría es reventarle la cabeza apuñetado, es cogerle un machete, cortarle la cabeza y agujerear. Imagínate que estés con otro maldito chico, ¿qué harías? ¡Hala, hala, hala, tranquilo! Es que no me gusta, ¿por qué? Porque Valeria es mía. ¿Estás tú al 100% seguro eso? ¿Estás diciendo que 100% está con otro? No, no he dicho eso, ¿es, Edgy? Yo no he dicho eso. ¡Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Madre, madre, madre. 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 ¡Valen las malditas collas! Los pendientes que están brutales. Son de oro, del logo de Artadona. Y también el collar ajustable, que también está bañado en oro. Viene en esta preciosa caja y queda espectacular. Fijaros cómo me queda, es una locura. Y el collar es una joya impresionante. Te lo puedes ajustar como quieras. Un poquito más largo, un poquito más corto. Vale, vale, vale. Creo que me estoy pidiendo Natalia. ¡Dak, Tak, 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 Tak! Me estaba aquí leyendo el nuevo Arta 8. Sí, estaba super mega chula. Y eso, ¿qué quieres? Estás muy raro tú, ¿eh? Dime, dime. Pues Arta, que Abril quiere fastidiar a Unai. Vale, vale, vale. Hablando de Unai, ¿sabes qué? Tengo un montonazo de transacciones suyas porque me ha robado la tarjeta. Pero no me cambies de pena. Que Abril quiere fastidiar a Unai. ¡Chup! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces con Valeria? ¿No puedo hablar con ella? ¿No? Joder, tío. Ya, ya, ya. Ya, ya. Que no te estoy cambiando de tema. Que Unai me ha robado la maldita tarjeta y se está gastando absolutamente todo en el viaje con Valeria Rebollo. Ah, eso es una transa... Transacción bancaria, Natalia, que no te enteras, tío. Se piensa que se había transformado en una Winx. ¿Pero cómo se va a transformar, Natalia? Escucho, me, tenemos que hacer algo. Lo que pasa es que en los datos bancares no me aparece dónde lo ha gastado. Polinesia, este niño mal es de lo que pensábamos. Sí, dame tu contraseña. Hay que encontrarlo. Tú pensás, loco, que no estás haciendo nada raro. ¿Y qué haces? Pues hablar. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces más entendido? Sí, ya está. Ya vamos hablando de una cosa y ya está. Ni nada más. No tengo ni idea. Franela, es hacker. Nos puede descubrir absolutamente todo. Vamos, Natalia. Vamos, Natalia. No sé qué hacéis, en serio. No sé cómo puede ser así. No sé, estamos hablando como amigos. Como amigos. Yo no me esperaba eso de ti, Valeria. Pero yo no entiendo a este chico, ¿eh? Franela, Franela, Franela. Franela, seriamente necesitamos tu ayuda. Muy seriamente. Franela, suelta eso, que no sabéis ni leer. Estoy leyendo, estoy leyendo. Estamos necesitados de ayuda. Tú, tú eres hacker. Necesitamos que hackees una cosita. Por favor, por favor, solo necesitamos que hackees las transferencias bancarias, por favor. Os estáis pidiendo una cosa bastante, bastante difícil, ¿eh? ¡Por favor! Franela, necesitamos encontrar a Unai. Sí o sí. Pues creo que os voy a ayudar. ¡Por favor! Vamos a localizar a Unai, sí o sí. Chavales, ahí está lo que necesito. Vale, Maximus, Franela ya ha vuelto a entrar a su maldito sistema hacker, fíjalos. Espectacular, espectacular. Sigue, sigue. Wow, wow, wow. ¿Cuánta información hay justamente por aquí? Muchísima información. Tenemos que conseguir que estén todas en Active y quitar las offline para que cuadren todos los servidores y puedan emparejar. Allí está dando error, ¿eh? Sí, es verdad. Ahí te está dando offline, offline, activo, activo, error. Error, eso es que ha petado el Firewall. Hay que mirar un segundo. Estoy seguro que Franela está capacitado. Sí, que sí, que sí, que yo confío en Franela. 100%. Lo tenemos, lo tenemos. ¿Qué es eso, tío? Tienes absolutamente toda la información que quería. What the fuck? Aquí está. ¡Esta es la zona más cara de Barcelona! ¿Qué? ¡Qué locura! Pero son un 200, favor. ¿Qué? Entonces, cállate la boca y tú, Natalia, vámonos al hotel S, vámonos al hotel S, vámonos al hotel S urgentemente. ¡Qué locura! Está en la zona más cara de Barcelona S. ¡Se está gastando mi dinero! Directamente fuimos a ese hotel. Nos llevó horas, horas y horas. Y cuando llegamos, vais a flipar. ¡Madre mía del amor hermoso! Fijaros en esta locura absoluta de hotel. ¡Madre mía, pedazo de hotel! ¿Abel, qué día me llevas tú a ver? Que me tienes aburrida en casa y me llevas nunca en ningún sitio. Simplemente es que no tenemos mucho, pero con mucho tiempo tenemos que grabar muchísimas cosas para vosotros. Los atrasos y tal. Bueno, vamos para dentro del hotel. Venga, hola, maldita leche. Me va a caer bronca de Natalia por culpa del maldito rayo. ¿Iker? ¿Iker? Tenemos que hablar. ¿Qué haces? ¿De nuevo libro? Ah, este trazo que está muy chulo. Y ahora, Vic, está precioso. Es ahora en la ciudad máxima. Así que ya sabéis, lo tenéis en el grabado. ¿Qué todos se acostumbran con esta bolsa? Bueno, te vengo a preguntar una cosa. ¿Ven? ¿Vale? Si lo tienes con la intriga, porque yo necesito saber las cosas bien, necesito que me digan las cosas a la cara. ¿Tú qué quieres conmigo? A ver, es que tú me has gustado desde hace mucho tiempo y yo estaba con Valría Rebollo porque tú no me hacías caso y estabas con un maldito. ¿Algumos? No. Sí, toma. Sí, a ver, a ver. Y vamos. ¿Qué le pasa? ¿Dónde vas? Y se va. Bueno, voy a seguir leyendo. Por cierto, ¿dónde están estos? Porque llevo un montón de ratos sin saber de ellos. Aunque si pienso un poco, si no me equivoco mal, en el móvil tengo la ubicación de alta. Así que puedo observar dónde están. Qué tontos que son, tío. Es que no sé por qué intentar hacer cosas sin que yo me entere. Vale, vamos a abrir aquí el geoletilizador. Y... ¿Dónde están? ¿Me sale que están en un hotel? Seguro que están espiando a Unai, tío. Voy a ir ahí y se van a cagar. Encima creo que es un hotel súper, súper mega guapo. Voy a ir ahí y van a flipar. Máximo 4, acabamos de coger una habitación en el mismo hotel. Y hemos descubierto que la suya es la que está al lado nuestra. O sea, literalmente la de Unai y la de Valeria Rebollo es la que está al lado de nosotros. Por lo cual, vamos a poder escuchar absolutamente todo lo que ellos dicen. Mirar, mirar, mirar qué auténtica locura. Esto es loco puro. Esto es una auténtica barbaridad. O sea, están locos. O sea, me han costado como 400 euros esta habitación. Cuidado, cuidado, que tengo miedo a las alturas. Bueno, Natalia, no pasa nada. Mira, te tiro. Mira, estos se van a cagar, tío. Voy a ir al maldito hotel y les voy a montar un pollo que se van a cagar. Vale, tenemos que buscar la 626. Mirar, mirar, mirar. Ahí, ahí, ahí. Estas son las dos habitaciones. Mirar, 626 y 628. Que aquí es donde está Unai y Valeria. La chilla yo. La chilla yo. Vale, vale. ¿Toco, toco? ¿Toco sí? No, no. Vale, bueno. 50.000 likes si queréis que toquemos a la puerta de la habitación de Valeria Rebollo y Unai. Tengo la tarjeta. Obviamente vamos a entrar y vamos a ver lo que ellos están haciendo. Pero primero vamos a espiarlos desde nuestra habitación. Guay, Dios, que claro, ahora yo ya no sé qué hacer porque yo a ver Samac me va a responder de otra manera, pero no. Entonces, claro, no sé, no sé, estoy muy indecisa, estoy tope de rayada. Creo que acabo de llegar. Madre mía, tío. 40 minutos para llegar aquí y no hay sitio. Se va a reventar todo esto. Vale, ese es el maldito hotel donde están. Cuando entre en la recepción voy a preguntar por ella si es que voy a entrar de muy mala hostia. Muy mala hostia. Estoy muy, muy, muy enfadado. A ver, ¿por dónde se entra aquí? ¡Ahora! ¡Guau! ¡Qué locura, Natalia! ¡Qué locura! ¡Estamos en un hotel! ¡Vamos a hacer la prueba del control! ¡Qué pillado! Para mí, lo que realmente es importante es el baño. Vale, tiene un espejo gigante para hacer mis get ready with me. Y cómo no tiene esta maravilla. Un momento. Oh, yeah, baby. Toma, para secarte el troncio y ponerte guapa con los get ready with me. La morena está borracha. La morena está borracha. ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Qué haces? ¡Guau, Dios! ¡Pues Dios! Acabo de terminar en la lucha. Es grande, eh. Claro que es grande, Natalia. La morena está... Lo que hace un chico de normal cuando llega a un hotel. Ahora estamos comprobando las buenas calidades del hotel. ¡Ena! ¡Ena, Nadia! Las buenas calidades... ¡Uy! No, es problema. Natalia, Natalia, ¿estás bien? ¿Estás bien, Natalia? Perdona, eh. Perdona, eh. Así sin querer. Así sin querer. Así sin querer. Te compro otra lengua. Te compraré otra lengua, te lo prometo. Te compraré otra lengua, te lo juro. Te lo juro. Ya está, ya está, ya está. ¡Valeria, Valeria, 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 Valeria! ¿Qué? Jopet, te iba a decir una cosa porque estoy muy cabreado. ¿Por qué? Eh, porque siempre me estás ignorando. Siempre estás... Cuando yo soy muy cariñoso contigo y tú no eres cariñosa conmigo. No entiendo, ¿qué te pasa? No sé. No sé, no. Tío, Valeria. Jim, me dejas que estoy viendo las vistas. Mira, mira lo que quieras. Pero, en serio, no sé por qué te dejes de ser así conmigo. Pero que has venido a hacerme esto. Sí, porque, no sé, me gustaría que te fueses buena conmigo. Joder, tío, todas, todas hacen lo mismo. Siempre me dejan ahí, se van, se piran, no me quieren. Venga, va, Arta, déjate de tonterías. Va, que tenemos que hacer la misión de a ver qué están haciendo estos dos. Bueno, es un pequeño susto o una pequeña broma. Vale, pues yo estaría aquí dentro del hotel y me sale como que está aquí arriba del todo. Así que creo que voy a ir a la planta número 6, que es la más alta de todas, y los voy a encontrar. Y me cago en la leche cuando se encuentre. Los voy a pillar así del cuello y me los voy a cargar. Me cago en todo. Vale, ahora vamos a escuchar, a ver si están haciendo algo. A ver, Natalia, pero la cosa es que, claro, con la oreja no vamos a escuchar a través de la pared. Pues cojo un vaso. Correcto. Aquí hay solamente dos vasos, pero son de cartón, Natalia. Venga, la vamos a escuchar. Vale, vale. Vale, chicos, estoy escuchando. Estoy escuchando absolutamente nada. Me cago en la maldita leche, Natalia. Este invento no ha servido, pero absolutamente nada. Ah, pues yo tampoco escucho nada. ¿Y si se han ido de la habitación? No, porque es al revés, que somos tontos. Es así, es así. Te tienes que meter la oreja ahí por el agujero. Ah, escucho un delfín. Delfín, Natalia, ¿cómo va a haber un delfín en la sexta planta de un hotel? ¿Qué? Ponte ya, ponte ya, va, tío, ponte ya. Lo único que os voy a pedir es que no olvidéis quedarnos hasta el final del vídeo y coger este botón y suscribirse. Vamos a por esos seis malditos millones de suscriptores máximos, que lo que estamos haciendo es súper mega ultra épico. ¡Caja el volumen! ¡Súper épico! Todo recto para allí. Voy a estar aquí. Pero la vamos a jugar y vamos a ir aquí. Hola, mi amor, ¿quién es? Ahí está, Natalia, solo pica la puerta. Si usted no quiere nada, váyase a otra habitación. Es que no queremos servicio de limpieza, que vamos a dormir. Sí, dormir, sí. Usted me está incitando a que llame a la policía. Ustedes están incitando a predirme. En el baño, vamos a escondernos. Quedate aquí, quedate aquí. Si me está, no puedo más con otra cara. ¿Qué pasa? ¿Y ese dinero? Me lo han traído mis padres, que han estado de negocio por América. ¿Por América? Sí. ¿No te voy a decir que no? Sí, ¿para qué quiero yo esto? Ah, bueno, pues... ¿Todo? ¿Para qué lo quiero? ¿Qué pasa, Gil? ¿Pensad que soy tonto o qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí, maldito? No he caído a la maldita galla. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Suelta, suéltame de mí esto. ¿Qué haces aquí, tío? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues que tengo una lista con tu móvil. ¿Qué pasa? ¿Eh? Es un tónxico. ¿Y tú qué? ¿Tú eres una tonta? A ver, a ver, a ver, a ver. No estoy entendiendo absolutamente nada. ¿Qué haces aquí, Guillemé? ¿Qué hacéis vosotros dos aquí? Pues tener una cita romántica y un día para los dos, porque hace mucho que no vamos los dos solos. Sí, 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 sí. Justo, justo eso. ¿Os pensáis que yo me chupo el dedo o qué? ¿Me queréis contar la verdad ya? Eh, Guillemé, no vamos a contar nada de la verdad. Vamos a llamar a la recepción y vamos a decir ahora mismo que hay una persona externa en mi marcado. Bueno, vale, pues a ver, te iba a proponer un plan, pero claro, no tienes dinero. ¿Cómo que no? ¿Y el banco que tengo? Bueno, no sé, te apetece ir a cenar o... Ir al cine, de compra... Bueno, si tienes que invito, me quedo muy bien. Pero para cenar, sí, en la vida. Es que creo que ahorita está muy mal, así que, bueno, mejor vamos tú y yo. Pues vale, vamos. Decías que en la habitación de al lado estaba una y Valeria, ¿verdad? Sí, sí. Vale, pues llévanme, venga. Vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a picar y vamos a entrar. A ver qué es lo que están haciendo. Voy ahora mismo a activar exactamente dónde están. Vale, me salen justamente que están ahí, justo detrás. A lo mejor esta habitación va justamente para ahí. Para que me marque que están justamente... Justamente... ¿Aquí detrás? ¿Cuál? Venga, va, déjate mareando la peli. A lo mejor es una habitación gigante que da la parte de atrás. No, no, es que tiene todo el sentido del mundo. Están justamente aquí. ¿Y si se han escapado porque nos habrán escuchado chillar 8500 cosas? No puede ser, ¿por qué no callaste bajo el agua? No tengo ni idea, pero me sale que están justamente aquí. Hemos bajado desde arriba de todo. No, es que me sigue marcando justamente ir por esta puerta. ¿Qué puerta? Sí, parece un poco raro esta puerta. No estoy entendiendo absolutamente nada. ¿Dónde estamos? Estamos en otro pasillo, en otro... Es que me pone que está justamente aquí. ¿Qué digo? Una flecha directamente hacia esta puerta. ¿Seguro que es aquí? Pues no sé, esto es lo que marca esto. Vamos a ver, intentarlo. Pero ¿cómo entramos si está cerrado? Mira, aparte de aquí, tío. Tengo que ir, tranquilo. Una, dos... No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. ¿Ves? ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Qué hombre? ¿Pero qué es esta, pedazos? ¡Pero es mío! Mira, mira, tienen hasta una cama en la piedraza. ¿Qué? ¡Ya hay un maldito jacucia ahí aquí! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué locura? Tienen que estar por aquí. ¡Hala, qué locura de cama! ¡Qué locura! Pero es verdad, fijaros, hay un maldito jacucia. ¿Qué? Oye, esto estará caliente. Vale, escucha, está caliente. Esto quiere decir que ha estado aquí hace poco, ¿eh? Incluso, mira, el suelo está mojado y hoy no ha llovido. Mirad, esto es todo agua. Y esto también está un poco mojado. Vale, o sea, que han hecho un jacucia y se han tumbado en esta maldita cama. ¿Esto quiere decir que no andaran lejos, estarán por aquí? ¡Por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira aquí! ¡Mira esto en la ducha y agua! Pero hay agua en la ducha. Sí, 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 hay agua en la ducha. ¡Mira, hay otra puerta! ¡Una, dos, tres! ¡Venga, un al! ¡Una! ¡Valeria! ¿Eso es el maldito bate? ¿Dónde están? Vale, yo ya estoy flipando porque esto es muy grande, pero no hay más sitios, ¿no? No. En los armarios. En los armarios. En los armarios. No puede ser. ¿Qué? La flecha marcante a este maldito teléfono. ¡Es el maldito móvil de un al! ¡Me cago en la... Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. No puede ser, Máximos. Cuando se acaban de tener una maldita trampa, han dejado el teléfono aquí y se han pirado. Yo me cago en la leche, tío. Los malditos niños son más listos que nosotros. Ya, es como unos niños nos han podido tomar así el pelo. Pero sabemos perfectamente que han estado en este hotel y han estado en el chacuzzi. Así que nada, Máximos, Máximos, muchísimas preguntas y buenas gracias. Mañana seguiremos con la investigación. Dale un pedazo de like, suscríbete y piro de esa cara. Yo he sido Arte y como siempre digo, vive al máximo.